Hola a todos y hola a todas, ¿qué tal estáis? Estoy terminando de escuchar el nuevo disco de Noctem, I2C Y está brutal, la verdad que los valencianos nos han vuelto a sorprender Han editado un disco poderoso de black metal, pero sumamente técnico Es un disco extremo, pero muy bien compactado Además de que podemos ver que la banda ha madurado bastante Y no exagero si os digo que este es el disco que marca un antes y un después en la banda Porque han conseguido tener un sonido propio, sólido, fuerte y agresivo Este disco al escucharlo me hizo recordar discos del género de black metal Que ha marcado un hito o una historia y que son pues importantes para entender este género Me recordó mucho el, entró un Darkness Triumph de Dimo Burger del 97 Porque es un disco de black metal que tiene un estilo extremo Pero sumamente cuidados en el apartado técnico y melódico Creo que ha conseguido un Noctem con este trabajo También el, uno que marcó también una pauta muy importante en la historia Como el Thousand Heart Brace de The Gradual Feeling en el 96 Que son bandas que se animan a ir un poco más, que arriesgan Y claro, los años, la madurez alcanzada, pues al final si te empeñas tienes éxito Y en este caso Noctem con iDaisy ha conseguido no solamente mejorar lo que ya venía haciendo en el pasado Sino dar uno o dos puntos más en cuanto a calidad, en cuanto a sonido extremo, en cuanto a melodía Y nos ha regalado por tanto un disco que os recomiendo altamente A los amantes del metal extremo, el black metal en concreto Es un disco lleno de melodías, de solo, de riffs, cambios de ritmo, ambientaciones Con temas muy sólidos Que una vez que termines de escuchar el disco, pues quieres seguir descubriendo, quieres seguir escuchándolo Y no te cansa Sobre todo por eso, porque no es el típico disco de extremo clásico, básico Va lo que va y listo, en cambio en este pues tiene matices Tiene referencias importantes que descubrir Y te llena, te sorprende y es un disco que gusta Así que Noctem vuelve, vuelve con fuerza, estará de gira pronto Así que si pasas cerca de vuestra ciudad os recomiendo que no lo tardáis Yo intentaré hacer lo mismo Y no olvidemos que son de aquí, de Valencia, de España Y que compiten hombro con hombro con los grandes nombres del metal extremo Del black metal o del metal como quieras llamarlo Así que no olvidéis Noctem hizo un nuevo trabajo Que en latín significa herejía Así que ya podéis saber por donde van los tiros Seguimos en contacto chicos y chicas Gracias Gracias Gracias